Música 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 Gente, gente Estamos aqui en el querido Madre mia, cuantos capitulos son? No se me estoy dando cuenta, creo que cuarto capitulo No se gente, ya en el titulo la veran Música Música Madre mia, tenemos armas nuevas, Quinti Creo que voy a ir con una escopeta Tengo que usar una escopeta Vamonos a ver, Quinti Ay, quinto de dolor Madre mia Ay, ay, ay Hasta luego, P! What? Ah no, no murio Pensé que habia muerto No Se va a morir Ay, se va a morir o va igual, creo No, no Que faltazo Y como los hagamos Gracias Por acá, por acá Era por acá, tío No, no llegamos igual Oh, se bode llego, creo Se bode un prosazo Se bode un prosazo Gracias Deja ver la escalera por ahí Supongo, ¿no? Si no ya fueron los dos Desnivel había Había un desnivel Había ido Ah, eh, eh, eh Eh, por acá es ¡Ah, Simón! Vamos a ver, Virginia, vamos a ver Estaba canazo Estaba canazo Estaba canazo en la campanita Iba a preguntar ¿Dónde están los zombis? Ahí están Como el guion dice Ah, no, por aquí no Jeje Alerta No se Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Sí Se cayó Ah, sí ¡Me voy a escupir! Aaaaaah! Chau, wey, ay, ay, qué troll Desapareció ¿Qué fue? Ah, se ponen entre las cargas Se ponen basura para que me guste el mejor, si no ya fui au mi gente estamos vacanos, estamos vacanos solito andar ya muerto, no paso nada oye ese bot, a donde se va oye ese bot oye ese bot oye, que fue como le hago, como le hago oye 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 o baja eso esta vez solo solo hay gente tenemos que esperar hasta que no se ayuda ay mi voz se mato solo que fue que ahhh 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 ya sigo vivo hay fe todavía hay fe ahhh 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 el hunter estaba debajo de la plataforma ahhh 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 por así muy bien hasta el bopino ahí viene mi causa madre mía ya estamos aquí estas cosas que están aquí nos hiciera bajar también no lo habia visto ay 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 y se quedo abajo el bumer si lo mato, vente a lo matar ah no, no lo mate ahora si va a camping ay no es mi caro que pasa? ay no me saca nada a ver gente se puede ir bajando por aca tambien veamos gente, veamos un poco la brindico, pero yo no se cuando me voy a decir ah porque no hay nada veamos gente, veamos le voy a dar un camino por aca por un Dyson es la voz el Alan, el Alan que hdp salen, que hdp se me dio a pep ah ya que esto se prende esto se prende esto se prende esto se prende aah aah ay joder Bill ah quiero eh está dando madrasos gente vámonos vámonos gente creo que estoy siguiendo los videos botija, botija oye si oye a pese que era Vizcarra me emociona ya madre vámonos aqui gente me da miedo gente no se, algo me dice que algo malo va a pasar gente puta madre pese que era ya madre no hay balas me pregunté es es que no hay balas ah por aqui a ver si, vamos es seguro que aca hay balas a ver Tim aqui no madre mía yo estoy mas perro uy no ya fue yo a ella que fueee lo mató lo mató aca hay balas oye si gracias vamos gente aqui ya esta a la mierda jejeje donde es madre donde es madre si aguanta por aqui a ver algo oye ee si la lucecita es atentando bajones jajajajajaja que fue eso bajones fueron muy muy violentos png mira que cositas es casi punto la madre no hay nada valioso oye vámonos vámonos gente Vamos a ver, vamos a ver Esta parte me da pánico, porque siento que me voy a ir para el cielo, ¿no? Ahí hay el desmadre, ahí hay el ¿Por qué fue? Ahí, ahí, ahí ¿Se rompe esto? Se está rompiendo por algo Una hora después Yo suponía porque se rompían No, 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 no. Por algo será Por abajo, por quien sabe Esta purísima Una mano no me vendría mal Oye, monta, ahí está Ahí voy, ahí voy No, no creo que sea por algo que alguien me suba descuida no te caerás te subire en un instante ay gente no quiero que sea por aqui ah bueno por aqui nena ay que fue que fue que es esto ocurre un error presiona inter para retornar a la lama que quiere decir esto gente yo se que algo me quiere decir gente oso es una rata y pues el oso le di entro ah por aqui creo que es ah simon p por aca ah ya me escupieron ya chaval esta en un costadito el basura madre mía que basura que gente helada madre mía gente que basura helada lo escuché por aqui creo que taca la huella muertazo ni causa no hay balas gente que me desmadre y no hay balas creo que no gente creo que no por aqui sera no? debe ser si si aqui esta ahi veamos gente no hay balas y esto? por aqui si por aqui el joe quiere ser con san pedro y esto? ahi veamos gente no me gusto esto no me gusto esto se nos fue se nos fue se nos fue hay que revivirlo creo que tiene desfile simon aguanta que hay alguno no hay nada que fue que fue que fue ay de la nada 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 ay ay de la nada bien hay el bug ay ya llegamos y abacan por fin ah que era me voy a quedar con este gente no se que capítulo estamos gente pero estamos yendo bien gente muy bien asi que bueno hasta luego gente hasta luego de nuevo